Por ti daría hasta mi vida, solo por ti Mi día sin sol, mi noche sin luna Si tú estás junto a mí Por ti, suspira mi alma, mi vida se alarga Tú eres mi razón de existir Por ti, mi corazón palpita, se alegra y se agita Lleno de pasión Tú eres todo para mí, quiero esperar toda la vida Si es necesario, no para finir Decidas compartir toda tu vida junto a mí Eres por lo que respiro, te regalo mis sentidos Eres el sueño, un poder que vivo Me acostumbro a estar sin ti Contigo es siempre primavera, cerca de ti Mi rayo de sol, que me da calor, mis labios desean sentir Por ti, mi corazón palpita, siento que mi sangre aumenta su nivel Tú eres todo para mí, quiero esperar toda la vida Si es necesario, no para finir Decidas compartir toda tu vida junto a mí Eres por lo que respiro, te regalo mis sentidos Eres el sueño, un poder que vivo Me acostumbro a estar sin ti Me acostumbro a estar sin ti Te regalo de sol, te regalo de sol, te regalo mis sentidos Tú eres todo para mí, quiero esperar toda la vida Si es necesario, no para finir Decidas compartir toda la vida Decidas compartir toda tu vida junto a mí Eres por lo que respiro, te regalo mis sentidos Eres el sueño, un poder que vivo Me acostumbro a estar sin ti